Hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social incluyó en el cuadro básico de medicamentos dos nuevos antivirales de acción directa para curar la hepatitis C, que tienen una efectividad mayor al 95% y un tiempo de curación de entre 3 y 6 meses. Antes el IMSS tenía medicamentos cuya efectividad era del 70% y debían ser administrados por al menos dos años. Miquel Arriola, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que desde este mes y hasta el siguiente año atenderán a 1.600 pacientes. En el acto estuvo acompañado por Enrique Wolpet, presidente del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, quien dijo que la hepatitis C se va a curar con un medicamento que no se debe inyectar y que no tiene efectos colaterales. En México se estima que 1.600.000 personas padecen hepatitis C, de las cuales 232.000 están diagnosticadas.